Ya no aguanto más, tanto es un normal que habla por hablar Ya no aguanto más, cuenta tu social, eres igual que los demás No pretendas ser como el juez, te refiero la verdad Tu conciencia está en algún lugar, intentando escapar Ahora estás jodido y te sientes, solo no vas a ningún lugar Todo el camino te hace cuesta, arriba te dura esta soledad Oe, 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 tú perdiste tu oportunidad Oe, 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 te nací en confiante Tu boboismo está en una espiral, no te quieras engañar Esto no es ficción, la pelea es capaz, no me gusta tu final Ahora estás jodido y te sientes, solo no vas a ningún lugar Todo el camino te hace cuesta, arriba te duras la soledad Oe, 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 tú perdiste tu oportunidad Oe, 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 que nadie confía en ti Oe, 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 tú perdiste tu oportunidad Oe, 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 ya nadie confía en ti Solo huyete en la oscuridad, dejando tu vida atrás Todo el camino te hace cuesta, arriba te duras la soledad Oe, 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 tú perdiste tu oportunidad Oe, 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 ya nadie confía en ti Oe, 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 tú perdiste tu oportunidad Oe, 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 ya nadie confía en ti Oe, 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 oe